Una contundente carta de renuncia recibió al secretario de Estado, Anthony Blinken. El remitente, Daniel Foote, enviado especial para Haití desde julio, pocas semanas después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado. En la carta, el diplomático protesta en duros términos las deportaciones de haitianos a un país que, dijo, ha sido sacudido este verano por un terremoto mortal y agitación política. No estaré vinculado a la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados en recintos seguros debido a los peligros que plantean las bandas armadas que controlan la vida diaria. El enviado escribió que la política estadounidense hacia Haití sigue siendo profundamente defectuosa y que sus recomendaciones fueron ignoradas y descartadas. Sin embargo, el Departamento de Estado acusó a Foote de caracterizar erróneamente las circunstancias de su dimisión. Se determinó que algunas de esas propuestas eran perjudiciales para nuestro compromiso con la promoción de la democracia en Haití y fueron rechazadas durante el proceso de formulación de políticas. Que él diga que sus propuestas fueron ignoradas es simplemente falso. La administración Biden ahora se está preparando para casi duplicar el número de haitianos deportados a la nación caribeña desde Texas, lugar donde el gobernador Greg Abbott desplegó una kilométrica barrera de vehículos policiales a lo largo de la frontera para aumentar la seguridad, y dijo crear un muro de acero. Entretanto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que después de las confrontaciones recientes con los migrantes, el patrullaje a caballo será suspendido. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.